Bastante, por ser uno de los municipios más hermosos, no solamente de mi distrito, sino de todo Michoacán. Los paisajes que disfruta uno en Tinguindí, como este que ustedes gozan, jóvenes, verdaderamente son un privilegio de vida y su hermosa cabecera municipal es uno de los lugares más bonitos del Estado. En verdad me da mucho gusto siempre regresar a Tinguindí porque además su gente es amistosa, fraterna, siempre lo recibe con los brazos abiertos. Yo quiero saludar esta tarde al señor síndico y tesorero del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tinguindí, al presidente y secretario del Comité Directivo Municipal de mi partido. Quiero saludar a mi señor padre, que es el presidente del patronato, a mi maestra María Eugenia Martínez, que fue cuando yo era un joven como ustedes, mi padre y la maestra fueron maestros en la secundaria de la preparatoria de Jiquilpan, donde yo estudié. También agradezco mucho la presencia de la señora Silvia Núñez y de mi tía Josefina Valencia Cárdenas, así como de nuestro amigo el regidor del Ayuntamiento de Jiquilpan. Miren, cuando me invitaron a participar en la política, me comprometí a que iba a cambiar la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos. Una imagen muchas veces deteriorada, desgastada y de poca credibilidad. Por eso me comprometí a que iba a donar el 100% de mi dieta como diputado federal a causas sociales. Un diputado federal gana 75 mil pesos mensuales, mucho dinero. Ese recurso lo he estado utilizando en todos los municipios del distrito para apoyar asilos, orfanatos, casas hogar, asociaciones de enfermas de cáncer, de mama, enfermos de diabetes, adultos mayores y sobre todo escuelas. Y hoy lo hago con mucho gusto en Tinguindín, porque estoy seguro que estas cubetas de pintura van a servir para que ustedes tengan espacios más dignos. Hace unos pocos meses entregué mi donativo en la comunidad de Tarecuato, en una escuela que está al ingresar a la comunidad, que no tenía ni siquiera una escuela primaria, que no tenía ni siquiera cristales en los salones y en las aulas. Y lo hice con mucho gusto y además entregué unas despensas para la gente más necesitada de aquella comunidad. Hoy entrego esto con mucho gusto. Por eso le tomo la palabra al señor director de esta institución, a quien le agradezco que me abra las puertas de su escuela, así como a la directora de la primaria, a la directora de la secundaria, gracias por su anfitrionía. Le tomo la palabra, amigo director. Te espero el próximo martes en la Cámara de Diputados y ahí te voy a sentar con el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y juntos vamos a hacer una gestión para tratar de bajar recursos para tu escuela. Y para que no digan que no tomamos en cuenta a los estudiantes, sino solamente a las autoridades, desde ahorita les hago una atenta invitación a los estudiantes de este ejemplar centro educativo michoacano que ocupa el primer lugar en la escala del Estado. Los invito con mucho gusto, es cosa de que nos pongamos de acuerdo en la agenda y nos pongamos de acuerdo para repartirnos los gastos para que los estudiantes que gusten visitarnos y conocer el Palacio Legislativo de San Lázaro y asistir a una sesión de Cámara de Diputados los podamos recibir con mucho gusto allá en la Ciudad de México y además en ese mismo viaje nos ponemos de acuerdo, hacemos una distribución de gastos y los voy a invitar al primer ingenio etanolero que existe en este país, en el municipio de Atoyac, en el Estado de Veracruz, para que sean ustedes testigos cómo de la caña de azúcar se puede producir dos clases de energías renovables, bioetanol para mover automóviles y electricidad con un solo cultivo. Estoy absolutamente seguro que este viaje de estudio tanto en Cámara de Diputados como en la empresa de un servidor les va a ayudar mucho en su formación educativa y les va a abrir el horizonte y ampliar las posibilidades para que el día de mañana ustedes erijan de la mejor manera qué licenciatura poder estudiar. Les exhorto a que a través del señor director nos pongamos de acuerdo, organicemos uno o dos o tres camiones, los que sean necesarios, que nos repartamos los gastos padres de familia de ustedes, institución educativa y diputado para hacer ese viaje y ese trayecto a la Ciudad de México. Nosotros vamos a estar en sesión hasta el día 15 de diciembre o puede ser el próximo año según la agenda que tengan ustedes también aquí a nivel educativo, pónganse de acuerdo y lo hacemos con mucho gusto. Por eso, quiero decirles a todos ustedes que yo no estoy haciendo una política en base a los colores de los partidos. A mí no me importa que el presidente municipal de Tinguindín sea del partido de la Revolución Democrática y yo sea un diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Yo vengo a servir a los ciudadanos sin distinción de colores y sin distinción de partidos y como hay que demostrarlo con hechos más que con palabras, en este ejercicio fiscal 2013 le etiqueté al municipio de Tinguindín del fondo de pavimentación al que tuve acceso como diputado federal y que es para los 14 municipios que conforman mi distrito le etiqueté un millón de pesos gracias al cual se pudieron hacer pavimentaciones en dos comunidades del municipio en Aquiles Hernán y en Tacáscuaro. Obras son amores y no van a razón. Igualmente, igualmente para este ejercicio fiscal presupuestal del próximo año 2014 le volví a etiquetar al municipio de Tinguindín un millón de pesos que según me comentó el presidente municipal don Fernando Pulido se van a utilizar para pavimentar la calle Juárez en la cabecera municipal. De modo que vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo equipo en favor del municipio de Tinguindín. por último les quiero decir esta es la tierra de un gran revolucionario esta es la tierra del general Francisco J. Mújica brazo derecho de otro gran revolucionario mi paisano jiquilpense don Lázaro Cárdenas del Río. Hago votos porque esta juventud que hoy tiene la oportunidad de prepararse de estudiar y recibir una educación gratuita y de calidad el día de mañana nos permita que ustedes se conviertan en mujeres y hombres de bien de trabajo y de progreso para Michoacán y para México. Muchas gracias. ¡Gracias!